Hola, buenas noches. Es jueves 11 de febrero. Pero comenzamos con las noticias que nos dejan este día y que les resumimos, como siempre, primero en titulares. Hoy se han puesto a la venta las sillas para la cabalgata de carnaval del próximo 14 de febrero, domingo. Estas estarán a la venta desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde también, mañana viernes, el sábado y el domingo. Los precios son de 5 euros para aquellos asientos situados en la avenida de Rocío Jurado y en la primera fila de avenida de la Diputación. Los en la fila de la citada avenida y en la fila única de Víctor Pradera tienen un precio de 4 euros. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, ha visitado hoy Chipiona para conocer de primera mano cómo marchan las obras de mejora en el Manchón de la Huerta. Unos trabajos que se están realizando con cargo al Plan Proteja. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, ha visitado hoy las obras de mejora que se están realizando en el Manchón de la Huerta a través del Plan Proteja. Culminan los trabajos de arreglo de la piscina municipal. Tráfico y seguridad ciudadana ponen en marcha un dispositivo especial a partir de hoy con motivo de la celebración del carnaval. Desde hoy están a la venta las tickets para las sillas para la cabalgata del carnaval del próximo domingo. La séptima carrera popular de la reyerta se celebró el pasado fin de semana con éxito de participación y público. Y bueno, ya estamos visitando precisamente una obra de una plaza de la Huerta del Manchón de la Huerta. En un sitio muy céntrico de Sipiona, que es consecuencia de una obra de un plan activo de empleo que puso en marcha la Junta de Andalucía para complementar los planes de empleo del gobierno central. Y el objetivo que pretendía el Proteja era precisamente, como consecuencia de la crisis económica, del impacto negativo que la crisis está teniendo en nuestras economías de Andalucía, en la economía de los pueblos de Andalucía, en el empleo de Andalucía, en el empleo también de los pueblos, poder poner en marcha este tipo de proyectos a través de este instrumento, que buscara el objetivo, en primer lugar, de crear empleo, y en segundo lugar, de mover la economía, de activar la economía de nuestros pueblos. Y después también el valor añadido de la utilidad social de un proyecto de estas características. Yo creo que esos tres objetivos se han conseguido en esta obra y en otras obras más del Proteja y del plan del Estado en la ciudad de Sepiona. Sumando el plan de Zapatero y el plan de la Junta, han sido 14 millones de euros, que han generado, me parece que han sido 125 empleos, y que la inversión ha ido también en ese objetivo de apuesta por ese valor añadido del uso social, de la utilidad social de las inversiones, porque es también en el sentido de la mejora de la calidad de vida. Y hemos hablado también de proyectos importantes, a lo que el alcalde me ha planteado la necesidad de que le demos un mayor impulso a proyectos que ya están iniciados, pero que son importantes para la ciudad, como por ejemplo el tema de la depuradora. Hemos hablado, ha habido un pequeño problema de ajuste desde el punto de vista de la empresa que ha sido adjudicataria, que ha tenido algunas dificultades con la empresa que estaba trabajando, pero bueno, hay un compromiso claro de que cuanto antes vamos a hablar con la consejería correspondiente para que efectivamente esos problemas que hay se superen. Hemos hablado de vivienda de protección oficial, hemos hablado de una rehabilitación de un barrio muy popular aquí en Chipiona, el Camacho Baño, donde va una inversión de la Junta importante para mejorar indudablemente la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en ese barrio, mejorando su vivienda, haciendo viviendas nuevas, buscando realojo. En concreto, en Chipiona se han puesto en marcha cinco proyectos financiados a través del Proteja, que han generado 76 empleos. Por su parte, el consistorio ha ejecutado con fondos del Plan E 18 iniciativas para las que han sido necesarias la contratación de 46 personas, según informa la Consejería de Gobernación, con lo que en conjunto los planes anticrisis estatal y autonómico han supuesto la inversión de 4,1 millones de euros y 125 puestos de trabajo. Gracias por ver el video. Y la delegada responsable de la piscina municipal y de servicios municipales han anunciado hoy mismo que culminan los trabajos de mejora y arreglo en la piscina municipal, unas instalaciones que abrirán sus puertas próximamente. Las delegadas de servicios municipales y la responsable de la piscina municipal, María del Mar Gómez y María Naval, respectivamente, han anunciado hoy que finalizan las obras de arreglo de las instalaciones de la piscina municipal. En este sentido, las delegadas han explicado en qué han consistido estos trabajos, comenzando por el arreglo de goteras de techo en la zona de entrada, la sustitución de las maderas de la ventanilla de recepción por mármol, ya que se encontraban en mal estado, así como el cambio de la puerta de emergencia y de entrada a los vestuarios. Además, se ha procedido al pintado de la fachada, la entrada a las oficinas y la enfermería, la instalación de mezcladores de agua fría y caliente para duchas exteriores y lavabos para cumplir la normativa técnico-sanitaria de piscinas y el Real Decreto de Prevención de la Legionela. Asimismo, se ha procedido a la contratación de empresas especializadas en la realización del Programa de Prevención de la Legionela y Programa de Desinfección, Desinsectación y Desratización, así como a la contratación de empresa autorizada para analíticas de aguas sanitarias. Asimismo, se han instalado las líneas de piscina en textil sintético anticorrosivo y se están arreglando las fisuras y rajas que tiene la carpa, así como la instalación de líneas de banderines nuevas. Asimismo, se están realizando estudios para la instalación de placas solares térmicas que supondrían un ahorro energético de más de 60 euros y se ha procedido al acondicionamiento de los vasos de compensación. Desde la Delegación de Deportes, junto con las áreas que yo llevo y en este momento que estoy encargada del tema de la piscina municipal, pues queremos ir enseñando a lo que es la ciudadanía y al pueblo de Chipiona, que en muchas ocasiones me preguntan por la calle que cómo va el tema de la piscina, pues yo también quiero ir enseñando imágenes para que vean que es real lo que se dice en la calle y cómo próximamente en semana vamos a ver y vamos a abrir ya la piscina al público. También me gustaría aprovechar este momento para decir que los usuarios que quieran apuntarse a la piscina o que quieran tener algún tipo de información, se pueden acercar a estas instalaciones en la última semana de febrero. Vamos a ir enseñando el tipo de formulario que hay que rellenar y el tipo de matrícula. También información a aquellos usuarios que presentaron en su momento y por registro quejas porque no se les había dado los días que les pertenecían por los vanos que habían pagado. Vamos a dar soluciones a esos problemas que planteaban esos usuarios que anteriormente acudían a la piscina y por eso informo de nuevo que en la última semana de febrero todo usuario que tenga cualquier tipo de duda o que se quiera apuntar el inicio nuevo de la apertura de la piscina, pues acerque por aquí por las instalaciones deportivas municipales de la piscina municipal. De cómo ya por fin se ha cerrado la piscina de Chapoteo, porque así no lo aconsejo en su día, sanidad. Ahora, lo que se va a ver es el cerramiento, pero ya más adelante vamos a ver las gradas que en un momento se anunció, tanto por el alcalde como por mí, que vamos a poner aquí para que el día de mañana, cuando ese club de natación que tenemos intención de poner en marcha esté más evolucionado, puedan hacer a su pueblo pequeñas exhibiciones y todo el que quiera venir a verlo lo puede hacer desde las gradas que tenemos intención de poner en esta piscina. Y también se van a mostrar imágenes de cómo se ha ido haciendo cambios y cómo se ha ido haciendo grandes cambios en lo que es la instalación en general. Estamos muy contentos, tanto los trabajadores de la piscina municipal como del ayuntamiento, de estos cambios que se están produciendo y que lo que queremos es llegar el día de esa inauguración y que esto mismo que yo comunico, que las personas por la calle también lo digan y sea también una realidad que ya es hora de que la piscina municipal por fin funcione en todo lo que puede ofrecer a los chipioneros y chipioneras y que todos estemos contentos con el uso de esta instalación. Desde hoy jueves y hasta el próximo domingo se celebran los días grandes del Carnaval de Chipiona. Con este motivo, Tráfico y Seguridad Ciudadana ponen en marcha un dispositivo especial y solicitan la colaboración de todos los ciudadanos. La Delegación de Seguridad Ciudadana va a mantener desde hoy y hasta el próximo domingo con motivo de la celebración del Carnaval, un dispositivo especial de seguridad en los puntos más visitados y concurridos como Avenida de Sevilla y Plaza Pío XII, con el objetivo de evitar altercados y de que los ciudadanos y cuantas personas nos visitan puedan disfrutar de la fiesta con total normalidad y todas las garantías. Los módulos de servicios y botiquines se han instalado en los mismos puntos que en años anteriores, con la excepción del botiquín de la Avenida de Sevilla, que este año se anula y se duplica en Plaza de Abastos. En esta ocasión, al igual que el pasado año, Chipiona va a contar con grupos especiales de la Guardia Civil de la Subdelegación de Gobernación, que va a reforzar el número de efectivos. Según informa la Delegación de Seguridad Ciudadana, existirán un buen número de efectivos de este cuerpo por cada turno, a los que habría que sumar los agentes de policía local, protección civil y vigilantes de playa. De hecho, la delegada responsable ha confirmado que cada turno policial, tanto de mañana como de tarde y noche, se va a reforzar con entre 10 y 11 efectivos. Además, se van a realizar importantes controles a la entrada y salida de la localidad, así como sobre la venta ambulante. También el 14 de febrero, con motivo de la cabalgata de carnaval, se establecerá un dispositivo especial durante todo el recorrido. Por otro lado, la Delegación de Tráfico, que dirige María del Mar Gómez Bueno, anuncia la puesta de marcha de un dispositivo especial, también de tráfico, con motivo de la celebración del carnaval. En concreto, desde hoy, se han iniciado los cortes de tráfico en las calles del centro, quedando permitida la misma a partir de las 7 de la mañana del día siguiente. Los cortes se efectuarán a partir de las 8 de la tarde en las calles Víctor Pradera, con Avenida Derrota, Cuatro Esquinas, con Nuestra Señora de la O y Padre Lerchundi, calle Doctor Tolosalatur, con Jesús Cautivo, calle Larga, con Plaza San Sebastián y Francisco Lara y Araujo, con Joaquín Jurado y Zorrilla. El domingo, a partir de las 2 de la madrugada, se procederá a la retirada de vehículos con la grúa en todo el recorrido de la cabalgata, que será el siguiente. Avenida de Sanlúcar, Rocío Jurado, Avenida de la Diputación, calle Víctor Pradera, Ramón y Cajal y Padre Lerchundi. Además, la Delegación de Tráfico recuerda que durante el periodo de instalación de sillas y recorrido de la cabalgata, permanecerán cortadas al tráfico todas las calles que dan acceso al recorrido y otras próximas, por lo que se ruega a los ciudadanos que utilicen el vehículo lo estrictamente necesario. Así, durante este día, se podrán estacionar los vehículos en las zonas colindantes a la Avenida de Jaén, Avenida de Andalucía, Estación de Autobuses o Avenida de la Constitución, con el objetivo de garantizar la salida de la localidad y evitar posibles atascos. Finalmente, desde Tráfico y Seguridad Ciudadana se ruega tanto a los chipioneros y chipioneras como a las personas que visiten la localidad que atiendan las normas establecidas en materia de tráfico y colaboren con las indicaciones de los agentes, protección civil o vigilantes, entre otros. Días grandes de carnaval que culminarán con la cabalgata del próximo domingo. Precisamente esta mañana se han puesto a la venta los tickets para las sillas para ver la cabalgata del próximo 14 de febrero. Todavía pueden adquirirse hasta el próximo domingo. El consejero de Gobernación ha visitado hoy las obras realizadas con cargo al Plan Proteja en la localidad de Chipiona. En su visita, Luis Pizarro ha mantenido un encuentro con una representación del equipo de gobierno encabezada por el alcalde Manuel García Moreno. Posteriormente se han trasladado hasta la plaza del Manchón de la Huerta para conocer de primera mano las obras de mejora urbana que se están realizando en este espacio con cargo a los fondos del Programa de Transición al Empleo, el Plan Proteja. El titular de Gobernación ha destacado el efecto positivo que están suponiendo los planes anticrisis para los municipios andaluces dado que estas obras están contribuyendo a contener el desempleo al tiempo que se activan las economías locales y se reorienta a los trabajadores hacia otras áreas económicas. Además, ha señalado que las obras en sí están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos que, en el caso de Chipiona, se han centrado en la mejora de la movilidad urbana con la reurbanización de calles y la renovación de alumbrado público. ¡Gracias! 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 Pasamos al deporte. De hoy les hablamos de la carrera popular de la reyerta que se celebraba el pasado fin de semana con mucha participación. La séptima carrera de la reyerta organizada por la comunidad de vecinos de Valdeconejos, el Club Aletismo Chipiona y la Delegación de Deportes se celebró con éxito rotundo de atletas y de público. Más de 600 atletas se inscribieron en todas las categorías de esta prueba y casi mil personas animaron a los corredores en las calles de la reyerta. El tiempo acompañó ofreciendo una espléndida mañana viviéndose un ambiente deportivo por todo lo alto. En las pruebas de todas las categorías, de menores de cuatro años hasta los más veteranos, los atletas se vieron arropados por la animación del público. En la prueba absoluta, sobre ocho kilómetros y medio, el ganador absoluto fue el deportista de la Asociación Deportiva Maratón Jerez, Camonedo Prieto. Segundo, Enríquez Domínguez, del Club Atletismo Palaciego. Tercero, José Ruiz, del Club Atletismo Olimpo. En categoría femenina, la chivionera María Ángeles Ladrón de Cabara, del Correplayas, batió a todas sus adversarias proclamándose campeona de la prueba seguida de Isabel Cortés del Club Atletismo Olimpo de Cádiz y tercera estrella Ruiz del Club Atletismo Chiclana. En la entrega de premios estuvieron presentes los concejales del Ayuntamiento de Chipiona, José Luis Otero Jiménez, de Deportes, José Luis García Moreno, de Turismo, María del Mar Gómez, Ignacio Martínez Verano y José Moreno Duque, así como Francisco Alfaro, presidente de la comunidad de vecinos de Valdeconejo, Montijo, La Jara. La Delegación de Deportes de Chipiona, a través de su concejal, José Luis Otero Jiménez, felicitó a todos y agradeció la colaboración de policías locales de Chipiona y Sanlúcar, Guardia Civil de Chipiona, Protección Civil de Chipiona, Cruz Roja, Chipiona, Coca-Cola y el Cartujano Bar. Es todo por nuestra parte, nada más. Nosotros, como siempre, volvemos mañana viernes a las 10 con toda la información local. Hasta entonces, gracias por estar ahí. Que pasen. Buenas noches. Adiós. Adiós.